Uno de esos reporteros que están ahí en Palacio Nacional y le suelen preguntar al presidente López Obrador en las mañaneras Presidente, ¿por qué es usted tan buen presidente? ¿Por qué es usted tan guapo, presidente? ¿Sabe usted que es el presidente más querido en la historia de la humanidad? Bueno, abre su pregunta sobre, primera pregunta, sobre el caso Javier Corral diciendo qué casualidad, y da mi nombre, de que yo tenía la imagen y la presentamos anoche en la televisión Pues sí, según nosotros eso se llama reportear Y nada más, un comentario para el periodista, más o menos a las 9.40 de la noche una persona que estaba cenando o tomando una copa o no sé qué en el gin gin nos informó lo que estaba ocurriendo porque pues era en la colonia Roma, que no nos queda tan lejos y donde pues amigos van Que es un gran lugar para ir a cenar Además, punto Suerte de reporteros, suerte de reporteros y nos empezamos a mover y conseguimos las imágenes que por lo demás son absolutamente anecdóticas A nosotros nos sirvió para dar la nota 20 minutos, 25 minutos antes de los demás medios En qué cambian las cosas, en nada Pero, no sé si Ahí en Palacio Nacional le dijeron Abre, dando un golpe Y el presidente ya respondió que todo esto tiene Primero dijo una mentira el presidente Sí, fíjate que sí Digo, pensando que le falta información Y si no, bueno, pues a Jesús Ramírez Dijo una mentira el presidente El oficio de colaboración Firmado por las autoridades de la Ciudad de México Aquí está difundido Con esto se sustentó el intento de detención anoche Ahí en la Ciudad O sea, no hay falta ¿Y en qué miente el presidente? Pues miente porque Bueno, porque el presidente dice ¿Cómo lo dijo Sofía? Dice y repite El presidente dice que esta mañana Lo que les informaron en la reunión de seguridad Es que, sin decirle nada A la Procuraduría de la Ciudad de México Policías Judiciales de Chihuahua Quisieron detener a Corrado Eso es falso Y aquí está el documento, presidente Le mintieron Aquí está el documento, presidente Y además nosotros lo presentamos anoche en la televisión ¿Por qué? Porque se lo solicitamos Porque lo solicitamos Y además, tan es, digamos Incorrecto lo que dice el presidente Que el propio, otra vez, Ciro El propio encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México Dice Decidimos no colaborar Entonces sí había una colaboración Presidente López Obrador Está mintiendo esta mañana en Palacio Nacional Saludamos al fiscal anticorrupción Chihuahua Abelardo Valenzuela Pues escuchamos su opinión Y además, no sé si ya está enterado Fiscal Javier Corral Informa que ya lo denunció a usted Por abuso de autoridad Y privación ilegal de libertad En grado de tentativa Buen día, Abelardo Valenzuela Fiscal anticorrupción de Chihuahua Sí, muy buenos días, Ciro Muy buenos días A ti y a todos los televidentes Que nos escuchan Pues bueno, la verdad es que Nos estamos enfrentando A algo muy inusual En la vida jurídica del país Debo primero Hacer un análisis De lo que ha venido sucediendo Las últimas horas Adelante Nosotros somos un órgano autónomo Encargado de investigar Y perseguir los delitos Por hechos de corrupción En el estado de Chihuahua En días recientes El órgano jurisdiccional Nos obsequió Una orden de aprehensión En contra de quien En su momento Fue gobernador Del estado de Chihuahua De siglas JCJ Por la probable Participación De un delito Por hecho de corrupción Tipificado en el código penal Como peculado Agravado Por una desviación De más de noventa y ocho Millones de pesos Donde Se desviaron Ese recurso Para poder Este Otorgarle un contrato A un particular Que tenía como fin Reestructurar La deuda del estado de Chihuahua Sin haber existido Entregables Ni mucho menos Con una clara Y flagrante violación A todas las normas Aplicables en el estado De Chihuahua Prácticamente Prácticamente Hicieron un contrato Le simularon Este Una Reestructuración De deuda Le dieron fines Este Con la intención De darle Pues De De legalidad A ese contrato Usted dice Desviaron Desviaron Noventa y ocho millos De pesos No han comprobado Nada Para que lo hicieron No hay entregables No hay absolutamente nada Debo decir Que esta es Es producto De una Auditoría Que emite La auditoría Superior del estado De Chihuahua Que dicho sea De paso Esa auditoría Surgió justamente Cuando todavía Era gobernador Del estado El entonces Hoy imputado Bueno Y luego Entonces Se da Una orden De aprehensión No es que la Otorga la fiscalía Anticorrupción Del estado de Chihuahua La otorga Un juez El juez En la primera instancia Del distrito judicial De Morelos En el estado De Chihuahua Y los únicos Autorizados Para dirimir Una orden De aprehensión Pues es Es un juzgado Federal Por la vía Del amparo Ahora Una pregunta Fiscal Algún día Le saluda Tenemos el documento De colaboración ¿Cuánto tiempo Se tardó Entre que ustedes Solicitan el oficio De colaboración Y la fiscalía De la ciudad De México Les dice Si como no Aquí está el documento Nosotros presentamos Porque Primero debo decir Que ya tenemos Antecedentes De colaboración Con la fiscalía De la ciudad De México Hace 15 días Detuvimos a un empresario Que falsificó Documentos Para la adquisición De un contrato Aquí en el estado De Chihuahua Y capturamos A una persona A las 4 de la madrugada Con colaboración De la ciudad De México Y seguimos Todo el protocolo Igualmente En esta Nueva orden De aprehensión Nosotros Entregamos La solicitud De colaboración A eso De las Casi 8 De la noche Y nos lo Facilitaron Como en un Lapso De una hora A las 9 De inmediato Y entonces Procedieron Procedieron Nosotros Nosotros Previo A la Entregar La El convenio En colaboración Obviamente Hicimos Un Banpeo Hicimos Un Un área De inteligencia Para más o menos Ubicar Donde se encontraba El hoy imputado Nosotros Entregamos El convenio En colaboración No lo Autoriza La fiscalía De la ciudad De México Inmediatamente Nosotros Vamos A ejecutar A través De ese convenio De colaboración La orden De aprehensión Cuando En la ciudad De México Se enteran Que nosotros Ya tenemos Este Ejecutando La orden De aprehensión En contra De lo imputado JCJ Este Pues bueno Se dejan venir Todos los de la ciudad De México Debo decir algo 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 También Inusitado Es que Nos dicen En la Fiscalía De la ciudad De México Aquí está Su convenio De colaboración Adelante Procedan Ustedes Eso les dijeron Ahorita No hay ningún Elemento De guardia Pueden Proceder Ustedes Ahí ¿Quién se lo dijo Fiscal? Pueden Ustedes Ver con claridad Las características Que dice Inclusive Nombres Armas En un vuelo Comercial Hablan De los agentes Que están Ascritos Este tipo De arma Todo ¿Quiénes Están allá Por parte De la Fiscalía Autónoma Anticorrupción Del estado De Chihuahua Están Tres agentes Ministeriales Un agente El ministerio Público Y el vicefiscal Del estado Esos son 5 o 6 5 o 6 Personas Son quienes Van a cumplir La orden De aprehensión Así es Atendiendo Los mandatos El mandato De la orden De colaboración Y la solicitud Que nos da La orden Que nos da El juez También A los Sequeados La orden De aprehensión Entonces Nosotros Pues vamos Y ejecutamos La orden De aprehensión Y en eso Pues se le Hace saber Sus derechos A lo imputado Él hace Un par De llamadas Y pues Las llamadas Que hace Pues permite Que rápidamente Llegue El fiscal De la Ciudad De México Para eso Debo decir Algo Esta persona Estaba ahí Resguardada Por algunos Elementos Agentes Suponemos Nosotros Que son De la Sedena O del Estado Mayor Presidencial Porque eran Cinco agentes De la De la Secretaría Seguramente Del Estado Mayor Ya no existe Pero es de la Secretaría Ayudantía O de alguien O de la Marina Son dos Ram Chargers Los que estaban Ahí con ellos Dos de esos Vehículos Chargers Este Y eran Seis Seis Agentes Que estaban Resguardando El lugar Donde él Estaba Conviviendo Con Con otras Personas Bueno Nosotros Llegamos Le leímos Sus derechos Le dijimos Que teníamos Una orden De aprehensión En su contra Y a partir De ahí Es cuando Se viene Toda una Serie De De Situaciones Que Pues que no Estaban Pues Entrevistos Y lo rescata En los hechos El encargado De la Fiscalía De la Ciudad De México Ulises Lara Rescata Javier Corral A quien usted Llama JCJ En algo Bastante Inusual Llega El fiscal De la Ciudad De México Este Pregunta Por quién Es el encargado De ejecutar Esta orden De pensión Palabras Más palabras Menos Dicen Sí En efecto Que está Esta orden De aprehensión Pero nosotros Hemos decidido Ya no colaborar Con ustedes Lo transmitimos Anoche Desde este momento Pues ya no Pues ya no Ya no tiene efecto Esta Esta colaboración Que nosotros Firmamos Y ya se puede retirar Entonces nosotros Le dijimos Oiga De ser Sin más Por favor Denoslo por escrito Porque mientras usted No nos dé por escrito El convenio De colaboración Usted está infringiendo La ley Está obstruyendo La justicia Y eso tiene Una serie De complicaciones ¿Y qué sigue? A mí me parece ¿Qué sigue? Están obstruyendo La justicia Pues lo único Que le puedo decir Es que así como Dicen prácticamente En el pueblo ¿No? Ustedes Lo rescataron Así A la brava Es algo Es algo Inusual Increíble Inadmisible Nosotros Estamos todavía Gente nuestra Y en la Fiscalía De la Ciudad de México Porque A esta persona Se lo llevaron Tengo entendido Que ya hicieron Algún comunicado Vía redes sociales Ellos nos tienen Que No, no hicieron Ningún comunicado La Fiscalía No ha dicho Nada No, no se refiere a Corral Javier Corral Dice Que ya lo acusó Aquí está gente Todavía En la Fiscalía De la Ciudad de México Lo acusa usted Ahora Javier Corral De privación De la libertad En grado de tentativa Y de abuso De autoridad A ver si no A ver si no termina El que termina Siendo detenido A ver si no es usted Fiscal No, no No, mire Nosotros Déjeme decirme Que desde que llegamos A la Fiscalía Anticorrupción Le hemos dado Un nuevo impulso Al trabajo De la investigación Y persecución De los delitos Por hechos De corrupción Me parece Que es una cortina De humo Para desviar El fondo Aquí hay un Claro delito Hay una desviación De 98 millones De pesos Que se le pagaron A un particular A un privado Para Supuestamente Reestructurar Una deuda Cuando no solamente No había necesidad De hacerlo Sino además No hay ni siquiera Entregables Y esto no es un tema Del gobierno De la Fiscalía Es un tema De una auditoría Forense Que saca La auditoría Superior del estado Cuando él Todavía era Gobernador Del estado De Chihuahua Muy bien Pues quedamos al tanto Le agradecemos mucho La información Abelardo Y procurar No desviarnos Este El fondo Del problema Aquí Es un desvío De 98 millones Aquí hay una Evidente Este abuso De autoridad Me parece Que es lo que está pasando De la De la Ciudad de México De la Ciudad de México Bueno Pero nosotros Lo que queremos es Primero darnos Cuenta De que Nos contesta Formalmente Vamos Vamos a ver Vamos a esperar Vamos a esperar Y ojalá Si hay posibilidad Volver a hablar Con usted En el curso De la mañana Gracias Abelardo Buen día Buen día El fiscal anticorrupción Chihuahua Hacemos una pausa Y seguimos Volvemos